¡Ay, señoras y señores! Nosotros estamos contentos, estamos re felices porque tenemos aquí nada más y nada menos que a las dos pequeñas expulsadas de MasterChef Junior. Y también a Vane. Yo tengo tristeza en el corazón. Yo también la tengo, pero bueno, la bienvenida, claro que sí, Amelie y Abadía, que están con nosotros, la verdad es que les está aquí, las que te quiero. ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo estás, princesotas? De la cocina, ¿cómo estás? Amelie, que ama a los animales también, a los bepitos. La verdad es que la competencia está muy, muy reñida. Ustedes son excelentes cocineras. El problema es que ya está tan reñida que cualquier cosita, cualquier pequeño detalle era lo que hacía que se eliminara. Vámonos por partes, diría un buen chef. Primero les tocó los gusanos, los alacranes. Primero un cupcake, ¿no? Primero el cupcake y el postre. Que no está fácil. La consistencia de la masa era bien complicada, pero lo lograron. Pero Vácio tuvo problemitas ahí, no te subías en el último minuto, fue que finalmente ese cupcake dio luz. Y eso es que quedaron duros. Oye, y después vinieron los animales exóticos. Eso al final de cuentas es lo que las manda al reto de eliminación. Exactamente. Y qué pasó, ustedes. La salsa, méndiga salsa. La naranja. ¿Para qué le echaste naranja? La naranja, hombre. Ay, ya no vas a comer naranja. Era para darle sabor, pero yo no sabía que ponerle el pedazo completo a la naranja se iba a agregar. Bueno, te queda de experiencia, ya no lo vas a volver a hacer. Eso nos queda claro, ¿no? ¿Por qué no me arriesguen entonces? ¿Verdad? Pues es que también. ¿Hubieras preguntado a lo mejor a uno de los chefs? A un chef. Así es, yo le quiero poner esto. No tenía ni idea de preguntar. Es que con la prisa, ¿no? El nervio también se lo hacía. De hecho, solo la puse, la hice bella. Oye, este... A ti, ¿qué te pasó? Los frijoles. La sal, la sal. Sin sal. Sin sal. ¿Se te olvidó? O sea, ¿le pusiste tantito o se te olvidó realmente de plano ponerle sal? Es que los frijoles absorben demasiada sal y al principio estaban salados y luego empezaron a absorber... Yo les tengo una pregunta porque desde la primera temporada de MasterChef vemos que los chefs siempre la sal, la sal, la sal, la sal. ¿Son muy salados los chefs? ¿O de plano no le ponen nada de sal a ustedes? Le falta sal. Bueno, a algunos les queda salado el platillo y los chefs todavía se quedan. Pero es el chiste, o sea, que se vea que los errores y todo, los chefs son muy buena onda. ¿Verdad? Sí. Claro, como dices. Pero mira, la competencia está tan dura que antes falta de sal o poca sal o mucha sal no era un problema para eliminarse. Pero ahora el nivel está tan alto que ese pequeñito error, porque es un pequeñito error, te buscó la eliminación, Batia. Qué mal, la verdad. Qué mal, porque tu plato se veía muy lindo y muy rico. Oye, además cocinar con animales exóticos, de ahí lo vamos a ver en unas imágenes, debe ser tremendo. Desde los gusanos, desde los alacranes y toda la cosa. Has conocido muchas partes del mundo, pero nada como la cocina mexicana, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de comprobarlo. Sí. Y superar muchas pruebas también, porque es judía. ¡Abelín! Yo hay algo que les quiero aplaudir a las dos, y lo platicamos hace un segundo. Cuando terminan, las dos dicen, no llegué a donde quería. Reconocen que no llegaron a la meta que alcanzaron, y creo que esa es la mejor forma de aprender. Felicidades, porque se necesita mucha inteligencia y mucho corazón para aceptar eso a su edad. Me dejaron impresionado. Aunque a Melisa no se nos fue de ahí, no quiso ni esperar. Felicidades de sus amigos ni de los chefs. Bueno, pero es normal. Felicidades, chicas. Que sigan los triunfos y hacer las mejores en la cocina, porque lo van a lograr. A seguir cocina. A seguir cocina. Sí.